Bueno, ya estamos en nuestro tercer día por la Gran Caracas. Hemos estado en Plaza Venezuela, hemos estado en el Cuartel de la Montaña y en la Casa de Simón Bolívar en nuestro casco histórico. Pero ya, Vanessa, llegó el momento de subir al Guaraira Repano y estamos a punto de tomar el teleférico. Después de subirnos a estos publiculares, nos tomará 15 minutos para llegar a nuestro destino chévere que se encuentra a 2.150 metros sobre el nivel del mar en su tope más alto. Así que bueno, estamos listos. Inaugurado en el año de 1955 y rescatado en el 2007, el sistema teleférico Guaraira Repano actualmente es uno de los más modernos del mundo. Durante el ascenso puedes observar una maravillosa vista de la ciudad y paisajes únicos de la montaña. Luego del trayecto de 3 kilómetros y medio, llegas hasta la estación e inmediatamente puedes disfrutar de un buen chocolate para calentarte un poco. Hay kioscos en las caminerías donde podrás degustar dulces criollos y comprar algún recuerdo. Para conocer un poco más el parque, fuimos a buscar a nuestro guía Simón. Mira Vanessa, aquí nos está esperando el amigo Simón, que es el guía y nos va a explicar un poquito sobre las instalaciones. Acá en el parque contamos con restaurantes. Tenemos el restaurante La Cima, que es tradicionalmente comida suiza. Aparte de la caminería, son 600 metros aproximadamente hasta el área del Hotel Humboldt. El pueblo, que queda aquí a mano izquierda, es el pueblo de Galipán. Este mural lo hizo una comuna llamada Fuga. Qué bonito, de verdad que los colores. Sí, muy coloridos. Y no, y está perfecto para el parque. Bueno, vamos a seguir entonces el recorrido, seguir viendo las chinguitas. Vieron mostrando aquí. Luego del recorrido que nos dio el señor Simón por las caminerías del Guaraira Repano, nos sugiere trasladarnos hasta el pueblo de Galipán, al cual nos dirigimos inmediatamente. En el camino nos detuvimos a saludar a la Virgen la Milagrosa, para que nos acompañe en nuestro recorrido. Galipán es un pequeño y acogedor asentamiento agrícola que se ha convertido con los años en un importante punto turístico, donde se pueden encontrar hermosas flores, duraznos, fresas y variedad de artesanías. Además, sus posadas ofrecen una hospitalaria y tranquila estadía, perfecta para descansar y disfrutar del agradable clima de Galipán. Pedro, está siendo como frío, ¿no? Tenemos aquí súper cerca Caracas. Sí. Impresionante el cambio de clima. Cambio de clima. Mira, por aquí creo que viene el compañero que nos... Sí, debe ser el guía. ¿Cómo estás, hermanito? Muy gusto, William. Hola, William. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Vanessa. Chévere, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes recomendar para nosotros ir esta tarde? ¿Verdad? De aquí nos vamos directo. Ok, yo les recomendaría el Pikachu. Es aquí el pico que se ve allá. Está nublado un poquito por... ¿Cómo a qué altura, hermanito? 1800, 1900 metros, algo así. Aproximadamente. ¿Y cómo se llega? ¿En transporte? ¿O cómo es la cosa? Sí, hasta cierta parte que llega en el vehículo y de ahí sí hay que caminar como 45 minutos. Y se ve gran parte del mar Caribe y el litorado. Bueno, vamos a ver, le vamos a conocer el Pikachu. Gracias, William, de verdad. Hasta luego. Chao. Vamos. Bueno, Pedro, llegamos a la entradita rumbo al Pikachu. Sí, solamente son 45 minutos de recorrido a pie. Así que vamos a empezar. Vamos un poquito más fresquito. Iniciamos el camino a pie hasta el Pikachu. Un sendero con vegetación boscosa nos acompaña durante el camino. El contacto con la naturaleza, las hermosas vistas y el aire puro nos deleitan durante el trayecto que nos lleva hasta la cima. Pedro, yo tengo entendido, bueno, aquí está Galipán. Sí, Galipán. Y acá creo que es la costa y nos rodea un poco la costa. ¿Y para allá, para dónde vamos, Pikachu? Nuestra meta. Bueno, vamos. Vamos a seguir. Al llegar, nos sentimos recompensados por la espectacular vista hacia el mar Caribe. No quedaba más que disfrutar de este regalo que nos ofrece el mirador de el Pikachu. Pedro, ¿qué mejor manera de terminar nuestra jornada que aquí en el Pikachu? Nos recomendaron este sitio y decidimos aventurarnos hasta acá, observar esta vista, la costa del Estado Vargas, el clima, está súper increíble. Yo no puedo creer que caraqueños no conozcan esto, hay que venir a conocer este espectáculo. La verdad que sí, a tan solo 45 minutos a pie, es un sitio que queda mucho más cerca que cualquier otro de lo que está acostumbrado a visitar los caraqueños. Ajá, vamos a disfrutar de esta vista. Mira esa vista, Vanessa, ese colchón de nubes. Al caer la tarde, volvimos a Galipán. Bueno, y desde las alturas y después del Pikachu, yo le quiero preguntar a Pedro, ¿qué te pareció mi Caracas? Mira, la verdad que Caracas me parece una ciudad multifacética, pluricultural, donde puedes disfrutar de diferentes espacios en poco territorio. Puedes ir al zoológico, puedes ir a la montaña, estar en el casco histórico. La verdad que me parece bien interesante y, bueno, sobre todo disfrutar de estos espacios especiales de manera gratuita. Pero a ti, Vanessa, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, me gustaron muchísimas cosas, pero yo creo que el concierto de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar estuvo genial, orgullo internacional. Y también la visita a la Casa del Libertador. Pero una de las cosas que más me conmovió fue la visita al Cuartel de la Montaña, al Cuartel 4F, y estar conociendo ahí la historia y visitando al presidente Hugo Rafael Chávez Fría, yo sé que también eso a ti te conmovió. Sí, es que la verdad que cuando nosotros retomamos nuestros orígenes, comenzamos a desarrollar una mejor cultura, a valorar nuestros espacios, pero sobre todo hacer un turismo de calidad, con respeto, que es lo que nosotros buscamos con este programa. Pero queda invitarlos al próximo programa donde estaremos descubriendo qué chévere es Venezuela.